Limpia tus pulmones y deja de toser con esta receta natural, hoy les mostraré cómo preparar un jarabe casero para limpiar los pulmones y aliviar la tos, este remedio natural es sencillo y utiliza ingredientes comunes que cegueramente ya tienes en tu cocina, es perfecto para esos momentos en los que una tos persistente no te deja en paso incluso si sufres de bronquitis. Para comenzar vamos a necesitar un plátano, es preferible que esté bien maduro, ya que así será más fácil de triturar y liberará más de sus nutrientes beneficiosos, pelamos el plátano y lo colocamos en un plato y con la ayuda de un tenedor lo machacamos hasta obtener una pasta suave y homogénea. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo, hoy saludamos a Sonia Sandino desde Costa Rica, Zoraida Juanes desde Cuba y Odili González desde Nicaragua. Una vez que el plátano esté bien triturado, vamos a verter media taza de agua hirviendo sobre él y revolvemos la mezcla un poco para asegurarnos de que el plátano y el agua se integren bien. Dejamos reposar esta mezcla durante unos 10 minutos para que los nutrientes del plátano se liberen en el agua. Pasados los 10 minutos, es momento de colar la mezcla. Utilizamos un colador fino para separar la parte líquida del plátano triturado, es importante presionar bien el colador para extraer la mayor cantidad de líquido posible, la parte sólida del plátano no la usaremos en esta receta, así que puedes desecharla. Ahora que tenemos el líquido del plátano listo, vamos a darle un toque especial con miel. La miel no solo mejora el sabor de nuestro jarabe, sino que también tiene propiedades medicinales que pueden ayudar a aliviar la tos y fortalecer el sistema inmunológico, añadimos una cucharada de miel natural al vaso con el líquido de plátano y revolvemos bien hasta que se disuelva completamente. El plátano es excelente para la tos debido a su alto contenido de vitamina B, vitamina C, potasio y hierro. Estas vitaminas y minerales ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a aliviar los síntomas de la tos y la bronquitis. En pocos minutos después de tomar este jarabe, notarás un alivio significativo. Te recomiendo tomar un vaso de este jarabe por la mañana. Los beneficios que obtendrás son numerosos y te sorprenderán. Este remedio natural no solo limpia los pulmones y alivia la bronquitis, sino que también aumenta tu inmunidad y te ayuda a mantenerte saludable. Recuerda que es mejor usar miel en lugar de azúcar en esta receta. La miel no solo endulza la bebida, sino que también potencia sus beneficios medicinales. El azúcar, por otro lado, no aportará los mismos beneficios y no es necesario en esta receta. Además de este jarabe, te ánimo a mantener un estilo de vida saludable. El plátano es una de las mejores frutas para mantener fuerte el sistema inmunológico. Combina este remedio con una dieta balanceada y rica en frutas y verduras y trata de evitar el tabaco y otros irritantes pulmonares. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que les haya gustado el resultado. Nos vemos en una próxima receta.